Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tarde de viernes? Un saludo pascual, sí, a un pascual en el nombre de nuestro Señor. Aún estamos en Pascua y de esto vamos a hablar en un momentito más. Pero qué tal si nos montamos en el tiempo y en la luz y nos dirigimos rápidamente a ese bello país allá en el sur, Argentina y a su capital, Buenos Aires, donde tenemos el gusto nuevamente de tener con nosotros a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes, argentinas. Buenas tardes Miami, buenas tardes Alabama, Pepe querido, Katia, bueno a toda la audiencia maravillosa de todo el mundo, una alegría inmensa volver a estar acá juntos todos, una alegría muy muy grande el Señor. Así es Gisela. Gisela, la última vez que estuvimos aquí juntos estoy hablando de todo un poco, hablando con Gisela y Pepe. Hablando de todo. Sí, hablando de todo, estuvimos tocando un tema importantísimo que lo dejamos medio inconcluso, pero lo vamos a empezar de nuevo porque vale la pena ir con todos los elementos. Y es el tema de los novísimos. Yo quisiera que empezáramos pues por la misma palabra. ¿Qué significa los novísimos Gisela? Aunque después entremos en detalle de cada parte. Pero en general, ¿qué dirías tú que son los novísimos para quien dice, oh, ¿qué es eso? A ver Gisela. Y los novísimos son las cosas que van a suceder al hombre al final de su vida, ¿no? Es la muerte, es el juicio, la muerte, el juicio y el destino eterno. Y el destino eterno son o cielo o infierno. Y hay un dicho, Pepe, que dice muerte, juicio, infierno y gloria que se te quede grabado en la memoria. Que son las cuatro etapas del hombre. Exacto, correcto. Pero yo creo que hay mucha gente que incluso cuando ha oído un poco, como que es uno de los temas que queremos poner a un lado, ¿verdad? Porque hoy día con este mundo tan hedonista, este mundo que nos dice que todos los placeres, que todo lo gozoso se vive aquí en la tierra, como que no queremos considerar esa realidad de que aquí estamos de tránsito, que somos peregrinos, que esta no es nuestra tierra, que aquí estamos simplemente en paso hacia, hacia, a. Y que en esta tierra vamos a definir a dónde será el destino una vez que partamos de acá. O sea, el mundo tiene que estar bajo nuestros pies y nuestro corazón, nuestra cabeza tiene que estar en el cielo junto a Dios. Porque en realidad... Y es interesante que, fíjate, empiece diciendo algo que creo que vale para hoy, para tantos cristianos o tantos que se consideran creyentes. Entonces, recuerde el alma dormida. Hay muchas almas dormidas hoy, Gisela. Avive el seso y despierte, para entonces, contemplando, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Es algo que debemos continuamente nosotros hacernos ese examen. Yo realmente pienso, estoy consciente que esta vida va a tener un fin, esta vida biológica va a tener un fin. Claro, mi alma no, porque mi alma es inmortal, no es eterna. Eterno es Dios que no tiene principio ni fin. Pero el alma, que es el soplo de Dios que se nos infunde en el momento de la concepción, es eterna en el sentido de que no va a morir. Simplemente va a pasar a otro estado de vida, que es lo que llamamos nosotros muerte, que en los ritos orientales, me gusta mucho, se le llama el tránsito. Porque a veces vemos la muerte, Gisela, como el fin, ¿no? Como el fin de una película. El fin, se acabó. No, señor, no se acabó. Cuando una persona cesa sus funciones biológicas, que es lo que nosotros llamamos muerte, en realidad solamente es un tránsito hacia la otra vida. Y como que nos da terror contemplar esta realidad, Gisela. No, no nos tiene que dar terror, sino porque la muerte es el principio. En realidad la muerte es el nacimiento, la vida eterna, que es la verdadera vida. Entonces el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bueno, entramos a la verdadera vida. Y esto que vamos a hablar hoy es para entrar en conciencia, no solo a nuestra audiencia, sino también a nosotros recordarnos que en algún momento llega nuestra partida y que tenemos que saber que no sabemos en qué momento es nuestra partida, porque no hay una edad, ¿no?, para irse de este mundo. Entonces uno tiene que vivir preparado, uno tiene que estar en constante alerta, pero no por ser... hay gente que dice, son reprimidos. No, no somos reprimidos. No. Somos cautelosos porque estamos cuidando y preparando nuestra verdadera casa en la eternidad. Y se prepara en este mundo, porque de acuerdo a como hayan sido los actos en tu vida, luego va a ser tu eternidad. O sea, así va a ser tu partida y tu juicio, el juicio final, ¿no?, porque después de la muerte viene el juicio. Entonces hay que tener... Mucha gente, Pepe, teme a la muerte, ¿viste? Ay, entonces tengo miedo a la muerte. Muchos temen a la mala muerte, pero pocos temen a la mala vida. Y la mala vida es la que te lleva a la mala muerte. A la mala muerte, correcto. Cuando decimos mala vida, ay, ¿qué es mala vida? Mala vida es, a ver, todo lo que sea pecado, todo lo que venga de nuestra conjupiscencia, de nuestros vicios, de todo eso, ¿no? De todo lo que pueda pasar, no comulgo, me doy las escapadillas, soy casado pero me doy las escapadillas, tanto hombre como mujer. El trabajo, bueno, piso una cabeza porque, bueno, tengo que subir, es normal. No, 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 no. Para uno saber si cada acción está siendo bien ante Dios y para nuestra alma, porque no solo es Dios, es que yo, por amor a Dios, hacer las cosas bien, es preguntarse. No, Dios lo haría. Ante cada acción que uno vaya a orar, preguntarse, ¿Dios lo haría? Si uno se responde, claro, si uno se responde, Dios no lo haría o Jesús no lo haría, no lo hagas porque seguramente vas a estar lastimando al Señor, a tu alma y a aquella persona a la cual va dirigida esa acción equívoca, ¿no? Correcto. Es advertir porque lo queremos. Te voy a poner una comparación para que la gente lo entienda. Mira, hay fenómenos naturales, por ejemplo, un temblor no lo podemos prever. Un temblor de repente, perdón, un terremoto es, de repente ahí está el terremoto. ¿Qué te voy a decir? Hay otros fenómenos que son casi instantáneos. Y creo que la persona, aún la que menos lo quiera, sabe que hay muerte, sabe que hay un fin, sabe que hay un tránsito. Pero la gran diferencia está si estamos preparados o no estamos preparados, Gisela. Y tú lo has dicho bien. Ahí está. Si estamos llevando la mala vida, no estamos preparados. Y tristemente nos puede llegar la tormenta en el momento que ya menos lo pensemos. Y ahí sí vendrá entonces la segunda de las grandes realidades de los novísimos, que es el juicio personal. ¿Qué va a pasar, Gisela, al momento de que esta alma se está desprendiendo ya del cuerpo? Ese cuerpo se queda aquí, ese cuerpo será sepultado, será incinerado, etc. Ese ya es otro docántar. Pero ¿qué pasa con el alma una vez que se desprende de la materia? Y se queda ya en ese estado espiritual que es el estado del alma. ¿Qué va a pasar ahí, Gisela? Y bueno, en el momento de la muerte, cuando clínicamente nos dicen que esta persona falleció, ahí es el juicio de nuestro Señor, ahí es el juicio personal, personal. O sea, estés donde estés, te morís en una carretera, te morís en un sanatorio, en un hospital, ahí es el juicio. Donde sea, el juicio con Dios. Y juicio viene de justicia, Pepe. Entonces ahí es como en un relámpago, ¿viste? Es como ves panorámicamente toda tu vida en muy poco tiempo, ves toda tu vida. Lo que hiciste de bueno, lo que hiciste de malo, y en ambas situaciones, bueno y malo, ¿cómo afectó tu situación buena o mala a Dios? ¿Cómo afectó a la persona a la que fue dirigida esa situación? ¿Y cómo te afectó a ti? ¿Cómo nos afectó a nosotros? ¿No? Entonces, y vas a sentir ese dolor como Jesús lo sintió. Entonces, por eso es que uno mismo, Dios no condena, ¿eh? Ni Dios dice, vas al infierno o vas al cielo, que son los dos únicos lugares, o los dos únicos estados que existen. No, uno mismo ve y siente con la claridad que sentía el Señor, uno mismo decide a dónde tiene que partir. Ese es el juicio. Ves tu vida toda como la ve y la siente el Señor. Por eso es la importancia de llevar una buena vida, de cumplir los mandamientos, de ir a confesarse, de poder limpiarse, de no vivir en la falsa misericordia que hoy todo el mundo habla. Ay, no, pero Dios es misericordioso, me va a perdonar todo. No, porque hablar de una falsa misericordia y decir que el Señor todo lo... Es equívoco. La justicia, la misericordia... Claro, la educación, la justicia. Dios te corrige, te educa con amor y te dice, mira, acá los diez mandamientos son clarísimos. Cumpliendo los diez mandamientos, uno camina con Dios bajo su ley que es amorosa, no es estricta, porque Dios te dice algunas cosas que no tienes que hacer. No, Dios no te permite todo por tu bien del alma, pero te perdona todo, Dios. No te permite todo, pero te perdona todo. En cambio, el mundo te permite todo, pero no te perdona nada. Entonces, eso hay que ver, porque hoy con todas las ideologías, todo el mundo va desviando sus vidas y va creyendo que todo está bien. No, la verdad es una sola y se llama Dios, y la verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, esto vale destacar. Ahora cuando digo, Dios perdona todo, el único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado? El pecado que, por ejemplo, en el momento de la muerte, acá en el juicio, hay que tener cuidado, porque uno puede dudar de la misericordia de Dios. Y eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Eso no se puede perdonar, porque si uno... Dudar de la misericordia de Dios, exacto. Claro, vos decís, no, Dios no me va a perdonar, porque yo hice esto, no, Dios no me puede perdonar. Vos te estás diciendo que Dios no te puede perdonar. Entonces, estás dudando de la misericordia de Dios. A Sor Faustina Cobalca, Jesús le preguntó y él mismo le respondió, que el pecado, ¿cuál crees que es el pecado que más me ofende y me duele del hombre? Y él mismo le dijo, que el hombre dude de mi misericordia. En el momento de la muerte, todos los que estén alrededor de un moribundo, por ejemplo, es importantísimo que se rece la divina misericordia, que dice, por la sangre de Jesús, la pasión de Jesús, que cualquier pecado, por más negro que sea, si uno se arrepiente, el Señor lo salva. O sea, el Señor está ahí, está presente. Esto es importantísimo. Y otra cosa, tener en cuenta que cuando una persona está con salud débil, por ejemplo, si no tiene muerte súbita, porque hay de la muerte repentina, líbrame, Señor, ¿no? Porque el que muere en muerte súbita no tiene quizás ese momento de arrepentimiento. El que muere en un accidente o algo que sea, un paro cardíaco total, como lo tuve yo, etcétera, que eso no hay una preparación, sino es un instante que puede terminar esa vida, por muchas formas, accidente o un paro cardíaco, en fin, exactamente, esa es la muerte. Bueno, la muerte súbita, entonces por eso dice, líbrame de una muerte repentina. En la muerte súbita, uno tiene a lo mejor el tiempo de poder recibir la unción de los enfermos, que es la comunión y la confesión de la persona antes de que parta a la vida eterna, ¿no? Es importantísimo. Y después, esto voy a decirlo a modo de información nada más, ¿no? Que hay cuatro tentaciones que surgen en el momento de la muerte. Tentación contra la fe. Porque, a ver, el maligno se hace presente en el juicio, esto tenemos que saberlo. No se asusten, estén prevenidos. El maligno se presenta siempre en el momento de la muerte para tratar de condenarte, porque está como león rugiente para perder las almas, no solo en la vida, sino en el momento del juicio final. El momento del juicio final y de la muerte es lo más importante y más difícil de todo ser humano. La muerte es parte de la vida. Y las cuatro tentaciones que surgen a un moribundo son, por ejemplo, la tentación contra la fe. Empieza a decir, ¿existirá Dios después de la muerte? ¿Realmente hay otra vida? ¿Está el Señor? Señor, no duden. Otra tentación, la desesperación. Cuando uno ve toda su vida y los pecados que cometió y cómo se equivocó, se empieza a desesperar. Pues no, no usemos ese momento en desesperarnos, sino en decir, Señor, perdóname, Dios mío, perdóname, te amo, voy con vos. ¿No? No duden de la misericordia de Jesús, porque Jesús dijo que quien está en gracia y quien se arrepiente de sus pecados, nos prometió el cielo. No dudemos de su misericordia. Otra tentación es la tentación del orgullo, ¿no? El que está muriendo, a veces dice, bueno, pero dejo a mi familia en un excelente estado, con plata, dinero, bueno, lujo, hablan muchos idiomas, casas. No, 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 eso es orgullo y pretensión. Y no están pensando, ¿cómo dejé a mi hijo en la formación espiritual? ¿Le dejé el verdadero cimiento que va a salvar el alma de mi hijo, de mi familia, de mi tío, de quien fuere? ¿Por qué? Porque todos somos familia. Entonces, eso es orgullo, es pretensión, ¿no? Eso, no, no se tienten con eso. Solo lo único que cuenta es lo que le dejaste espiritualmente. Pero si no lo dejaste, pedí perdón y, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y la cuarta tentación, Pepe, que es la de ilusiones y falsas apariencias. ¿Qué pasa acá? El maligno, Lucifer, Satanás, el demonio, como quieras llamarlo, se disfraza de ángel de luz y hace al moribundo tener una falsa paz. Esa falsa paz es que nosotros, de ahora mentalizarnos, cuando estemos muriendo, no tenemos que dejarnos guiar por los sentimientos, porque los sentimientos fluctúan. Y es muy fácil que el maligno, el demonio, entre a nuestros sentimientos. Tenemos que utilizar, en el momento de la agonía, la razón. El católico utiliza la razón y la fe para poder llevar una vida coherente en Dios. Con la razón. Si nosotros estamos muriendo y sentimos, vemos un ángel o sentimos una falsa paz, a ver, ¿cómo saber si el ángel es real? Utilizando tu razón. Pensando, ¿estoy muriendo en paz? ¿He confesado en gracia? ¿Estoy muriendo en gracia? ¿Estoy muriendo en gracia? Si no estás muriendo en gracia y no estás arrepentido, ese ángel que te hace sentir paz es el mismo maligno que se disfraza de ángel de luz para que tú te pierdas. Pues muy fácil. Si me confesé, estás en gracia. Y no pude confesarme, pero me arrepentí de corazón con el arrepentimiento perfecto, la constricción perfecta. La constricción perfecta es arrepentirse por amor a Dios y no por miedo al infierno. Yo quiero añadir algo a este punto que me parece muy importante, Gisela, a este cuarto punto que estás mencionando, cómo el mentiroso nos puede engañar. También puede ser que hay personas que en ese momento dicen, no, yo estoy salvo por mis obras. O sea, pensar que tú te vas a salvar por ti mismo, por ti mismo, y esa es una tremenda mentira. La salvación es un don, un regalo de Dios, no es un producto mío que yo me la gané, yo la hago. No, no, la salvación, yo trabajé para mi salvación, pero la salvación es un don gratuito de Dios y es lo que dice Gisela en esa cuarta tentación. Cuidado con esas mentiras del maligno que te haga sentir, va con el orgullo también, que te haga sentir que tú tienes derecho, tú tienes derecho. No, 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 es un regalo de Dios, Gisela. Así es, Pepe, querido. Es claro, es pretensión lo que estás teniendo. Por eso, a ver, el padre Jorge, sí, Jorge Lorin, digo bien, hay un video que dice salida de emergencia, y él decía que un moribundo diciendo con el corazón, Dios mío, perdóname, se puede salvar. Dios fuerte, mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque al decir Dios mío, lo estás asumiendo como tu Redentor, como tu Creador, como tu todo, ¿no? Y perdóname porque si estás... Tenemos el ejemplo de la canonización más solemne que ha habido. Sucedió en el Gólgota. Recordemos esa escena cuando el Señor está en la cruz, pero hay dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno le está diciendo, sálvate tú y sálvame a mí, y el otro le dice, cállate, este es un justo. Y luego, fíjate las palabras, como le llaman el buen ladrón, porque dicen, es con un poco de sentido, se robó el cielo en el último minuto. Era un malhechor. No sabemos cuál ha sido su crimen, puede haber sido un asesino, en fin, era un malhechor que estaba siendo crucificado. Y sin embargo, ese hombre en el último minuto, se ganó el cielo cuando dice, Señor, fíjate, no le dijo Jesús, lo reconoció como Señor. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo reconoció como rey. ¿Y qué fue las palabras que el Señor, cómo lo canonizó el Señor? Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la canonización más solemne que tenemos, porque el mismo Jesús ahí le dijo, tú estás conmigo en el cielo. Fíjate, en el último minuto este hombre logró entrar junto con Jesús al cielo. Pero qué canonización más importante, ¿verdad, Gisela, en el último minuto? Qué hermosura, cómo uno se eriza la piel de uno. Ahí está la misericordia del Señor cuando ve el verdadero arrepentimiento, cuando se ve la verdad del corazón, ¿no? Entonces, pedir a Dios desde la vida esta gracia. Señor, aumenta mi fe. Señor, quiero amarte más. Espíritu Santo, ven a mí con el don de ciencia, con el don de entendimiento, con el don de temor de Dios, de sabiduría, que yo pueda amar a nuestro Señor con todo el alma, ¿no? Porque en esa vida uno se empieza a gestar el cielo o el infierno. Así es, Gisela. Y acá, y se hizo Pepe también, si no recibió la persona la unción de los enfermos con un sacerdote, hay que saber que el último sentido que pierde el moribundo es el oído. Por lo tanto, hasta 20 minutos o media 20 minutos de fallecida la persona, el oído sigue funcionando. Entonces, quien está al lado, por ejemplo, un accidente de auto, no sé, en una clínica, yo el otro día estuve en una clínica, había una persona que falleció y no hubo un sacerdote. Al oído hay que gritarle, gritarle en el oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y la persona moribunda, o sea, que está, ¿no?, agonizante, escucha y lo repite mentalmente. Así podemos hacer una obra de caridad ayudando a que un alma se salve. Eso es muy importante. Nunca sabríamos si esa persona realmente reaccionó, pero por lo menos hicimos nuestra parte, ¿no?, de tratar de que si todavía esa persona tiene esa capacidad de escuchar y quiere todavía antes de que se desprende el alma, porque una vez que se desprende el alma ya no hay nada. Ya usted le puede recitar ahí una misa cantante, ya anda, esa alma no la va a escuchar porque ya está en la otra dimensión, que es la dimensión de la vida eterna. Ahora, mira, el punto que yo quería hacer, Gisela, es que ahora cuando partimos solamente hay dos destinos eternos. Lo que llamamos cielo o estar en la presencia de Dios o infierno, que es estar por toda la eternidad sin la presencia de Dios. Así que esos son los dos destinos eternos. Yo sé que en este momento hay muchos católicos que nos están diciendo, ¡Ay, Pepe, ¿y el purgatorio? Vamos a hablar del purgatorio, pero el purgatorio no va a ser eterno. El purgatorio va a llegar un momento en que va a cesar sus funciones cuando sea el juicio final, cuando llegue el fin de los tiempos, cuando ya no haya más almas que van a hacer el tránsito a la vida eterna. El purgatorio ya no va a ser eterno. El purgatorio es transitorio. Es una purificación transitoria. ¿Qué nos dices de esos, primero, una visión general de esos dos destinos eternos, Gisela? A ver, vamos por parte, como dice... A ver, vamos al cielo, que nos da más alegría. Bueno, no sé. Pues sí, vamos al cielo primero. El cielo, en el capítulo, en el numeral 1024 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, es la vida perfecta con la Santísima Trinidad, es la comunión de vida, de amor con ella, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados que están en el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Es el estado supremo y definitivo de dicha, Pepe. Es la plenitud de intimidad con Dios, es una abstracción, es lo más hermoso que podemos tener. No es un lugar físico como la que gente cree entre las nubes, sino es una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Mira, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, decía que la muerte es el principio del gran encuentro que vas a tener con Dios. Bueno, en el cielo es el gran encuentro con Dios. Es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del cielo, ¿no? Con el supremo, con el amor, con ti. Pero mira, el cielo, aunque es cierto, como tú dices, no es un lugar como nosotros lo imaginamos aquí terrenalmente, pero es un lugar real. Acuérdense que el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Él le dijo a los apóstoles, voy a prepararles un lugar. O sea que no es como dice Gisela, estar en una nube flotando por ahí en la estratosfera, no. Es un sitio que no lo conocemos, no lo podemos realmente conocer hasta que lleguemos allá, pero es un lugar real. Donde también vamos a tener un encuentro con las almas que están ahí arriba, por supuesto, con el Señor, con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestra Santa Madre, la Virgen María, con los ángeles, etcétera, con los santos que están en el cielo. Pero también nos vamos a reencontrar con mucha gente nuestra, Gisela. Posiblemente vamos a encontrarnos con papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, amigos, todos los que están ya arriba esperándonos. Nos vamos a reencontrar. ¿Tú quieres ir al cielo, Gisela? Ay, sí, Pepe, te juro, te digo la verdad, bueno, yo pienso todos los días, ¿eh? Estoy haciendo bien todo el tiempo, porque cada obra que uno hace en esta vida, desde cocinar, limpiar, ir al mercado, hacer las compras, ir a tu trabajo, lo que fuere, hacerlo con amor y hacerlo con pensar que estás haciendo para Dios, para Dios. Otra cosa maravillosa es ofrecer. Hay muchas cosas que uno no tiene ganas de hacer, porque Dios te saca del lugar de confort. Uno tiene que olvidarse de uno y, no, hoy me duele esto, olvidate de lo que te pasa a vos. Pensá en el bien que vas a hacer al otro, e inmediatamente el dolor se va. O sea, Dios trata de sacarnos de nuestro centro. No qué le pasa a mí, sino qué le pasa al otro. Cuando uno hace ese algo, que muchas veces no tenemos ganas de ir a ayudar a algún lugar que no nos es grato porque venimos como chupaditos, como cansaditos de, ay, Dios mío, qué cansado. Bueno, ofrecerle al Señor. Señor, te ofrezco, te ofrezco esto, lo hago por vos y te ofrezco. Lo voy a hacer con mi mejor voluntad, con mi mayor amor y con mi mejor sonrisa. Y callarte. Si te pasa algo, si no te... Callarte, guárdatelo para vos. Entonces, protestar ni renegar de lo que uno hizo. Y eso uno le ofrece a Jesús para la salvación de las almas de nuestros familiares, de nuestra propia salvación y para las almas del purgatorio. Porque es caridad rezar por las almas del purgatorio, ¿no? Que el purgatorio es parte, es la antesala al cielo. Nos vamos en la ducha de la eternidad. Acá nos duchamos, nos damos un baño para sacarnos la suciedad del mundo que salimos a la calle y el smog. Bien, vamos al purgatorio que es la ducha de la eternidad. Nos limpiamos de todos los pecados veniales, al purgatorio entra la gente que está arrepentida y que ha tenido, que está en gracia, que está en gracia y está purificando para ser impecable como Jesús. Porque al cielo no puede entrar nada que esté impuro. O sea, el Señor es 100% bueno, 100% puro. Este es el purgatorio y debemos rezar por esas almas, porque las almas del purgatorio ya no pueden orar por ellas. El momento es ahora, por eso es la importancia del tiempo. El tiempo es nuestro tesoro y es el dinero para comprar la eternidad. Hoy es el día de salvar nuestras almas y de rezar por las almas del purgatorio que ya no pueden. Así es. Mira, la iglesia, concretamente dos papas, primero el Papa Benedicto y después San Juan Pablo, mejor dicho, primero San Juan Pablo y después Benedicto, nos han hecho una catequesis importantísima en cuanto a qué es el purgatorio. Por muchos siglos se pintó el purgatorio como un lugar físico. En el arte católico se nos presentaba el purgatorio como una especie de un semi-infierno, como un lugar de tortura, un lugar de fuego, donde las almas estaban a base de fuego y de dolor purificándose. No. Benedicto lo dijo claramente y antes el Papa Juan Pablo. El purgatorio no es un lugar, es un estado. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. No es un lugar en el sentido material humano. Es un estado donde un alma que no ha muerto en pecado mortal, de lo cual vamos a hablar qué le pasa al alma que sí muere en pecado mortal. Ese tiene otro destino, esa alma. Pero, en fin, el alma que no muere en pecado mortal, pero que aún necesita ser purificada de algo, es en ese camino, en ese tránsito hacia el cielo, que va a recibir esa purificación para entrar inmaculada al santo de los santos, donde nada impuro puede entrar. El purgatorio, pues, como dicho claramente por estos dos papas, es una purificación en el tiempo de Dios. Ya no hay tiempo en el purgatorio. El tiempo cronos, que es el que nosotros conocemos, horas, minutos, segundos, es el tiempo de aquí, de la tierra. Pero ese tiempo, una vez que entramos a esa dimensión divina, a esa dimensión de la otra vida, ahí ya no hay el tiempo humano, es el tiempo de Dios. Por eso dice San Pedro algo interesante, dice, para Dios mil años es como un día, un día son como mil años. ¿Qué quiere decir? Ya no hay el tiempo nuestro. Ya no existe el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Entonces, esa alma que necesita esa purificación, en el tiempo de Dios va a recibir esa purificación para entrar ya gozosa a la patria celestial, Gisela. Por supuesto que nosotros debemos orar por esas almas para que ese tiempo de Dios, esa purificación, se lleve lo más rápido, y digámoslo bajo nuestra mentalidad humana, para que esa alma goce ya de la felicidad eterna en la presencia de Dios, Gisela. Así es. Así es. Así que salga de esa purificación que es necesaria, ¿no?, para el encuentro con nuestro Señor. Y es también un acto de misericordia de Dios, ¿no? Así lo decía José María Escribá, es un acto de misericordia de nuestro Señor. Y por eso, Pepe, la importancia de que nosotros, los que estamos acá en la tierra, y que todavía podemos interceder por las almas del purgatorio, oremos por ella. Vos sabés que, hay un santo, no recuerdo el nombre ahora, dice que en la misa, él es de la tesis, que en la misa, cuando uno ora por el alma del purgatorio, en ese momento, esa alma por la cual se está orando, todo el tiempo que dura la misa, el alma deja de sufrir. Porque el purgatorio, que es sufrimiento, en realidad, y amor, ¿no?, sufrimiento y dolor, porque sufre y duele, porque claramente se siente el amor de Dios. Entonces, en el juicio, cuando amortimos, no vemos cara a cara a Dios, pero se siente en el alma esa presencia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, como ya lo sentimos, ese dolor es el que padecemos en el purgatorio. Queremos ir al encuentro de nuestro amado. Y cómo nosotros podemos acortar el tiempo del purgatorio de las almas, rezando por ellas, ofreciendo misas. Alma del purgatorio pide misa. Más que una flor al cementerio, que también está bien, el alma pide misa, porque la misa hace, acorta el tiempo justamente de purificación de las almas del purgatorio. Y es un acto de caridad que debemos hacer. Es alma del purgatorio que ha salido por nuestras oraciones, esa alma, cuando ya está en el cielo, intercede por nosotros, Befe. Y no solo eso, sino que en el momento de nuestra muerte, en nuestro juicio, esa alma también, desde el cielo, viene nuestra ayuda a rezar. Intercede la comunión de los santos, que llamamos. Es la comunión de los santos. La comunión de los santos. Mira, hay un término que parece contradictorio, pero se da en esta imagen que estamos presentando al purgatorio, que es un dolor gozoso. Parece contrasentido, ¿verdad? Un dolor gozoso. Ese dolor que siente el alma del purgatorio no es el dolor humano, un dolor de tristeza, un dolor que te aplasta, un dolor que te lastima. Si no es un dolor gozoso, ¿por qué? Dolor porque estamos purificándonos, pero gozoso porque vamos a entrar al cielo. O sea, el alma que está en el purgatorio está, en cierta forma, ya gozando. Todavía no ha entrado en la plena comunión con Dios en el cielo, pero ya sabe que vaya, sabe que ya no va al infierno, sabe que se salvó, en otras palabras, y que está en ese momento, en ese tiempo de Dios purificándose. Entonces, es un tipo de dolor gozoso. Mira, yo no he sido mamá, Gisela, no puedo decir, pero me han comentado algunas mamás que hay veces que en un parto la mamá tiene un dolor fuerte por el parto, pero a la vez está gozando porque está dando a vida. O sea, es una combinación muy compleja, ¿no? Gisela, nos quedan unos cuatro minutitos y vamos a dejar el otro lugar para la próxima ocasión. ¿Cuáles serían tus últimos pensamientos de estos dos momentos que hemos hablado? O sea, lo que hemos hablado, muerte o tránsito y juicio. Que recordemos que el tiempo es nuestro tesoro, el dinero para comprar la eternidad. Que vivamos una buena vida en el Señor, cumpliendo los mandamientos, yendo a la misa, que la Eucaristía en nuestro Señor es la unión de nuestra nada con el todo que es Jesús, como un unión, y es quien nos limpia, quien nos hace fuerte para resistir a las tentaciones del maligno, y que vivamos en Dios, porque se vive otra vida con Jesús. Que no tengamos miedo. Jesús se da gratis. Jesús no te pide nada. En cambio, el mundo te cuesta todo. Con el mundo tenés que pagar todo y no te perdona nada. Jesús no te pide nada, no te cobra nada, y te da todo, te da la vida eterna. Volvamos al Señor. Aprovechemos el tiempo para sanar, salvar nuestras almas, la de nuestros hijos y la de nuestros amigos, porque con el ejemplo se predica Pepe y se evangeliza y se salva almas. Oremos por todos, porque todos nosotros, orando constantemente, podemos estar... Gisela, ¿estás ahí? Sí. Es que de repente, de repente se hace un pequeño huequito, pero termina tu idea que estabas presentándonos. Es que yo me estoy escapando a ver si puedo ir al cielo. No, no te los vayas todavía. Yo sé que estás en esas, pero no te los vayas todavía. Gisela, un último pensamiento. Yo quisiera mostrar lo que tú mencionaste también. Ahí este, no recuerdo quién dijo que en el ocaso de la vida seremos juzgados por el amor. Se estaba refiriendo precisamente a ese momento de nuestro juicio personal. Amor y misericordia son sinónimos. Amor no es el sentimiento carnal. No, no. Amor es el amor de Dios. Y dice, en el umbral de la vida, o sea, al momento de ese tránsito seremos juzgados por el amor o la misericordia. Hay un texto que nos puede hacer pensar mucho en esta misericordia que tenemos que ejercer nosotros aquí en la tierra, en nuestros actos. Allá en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 8, hay una cita, Gisela, que yo cada vez que la leo y la recuerdo, me hace pensar mucho. Y dice el apóstol Santiago, ¿Habrá un juicio sin misericordia? Para quien no tuvo misericordia. La persona que no fue misericordiosa en su vida, Gisela, al momento de ese juicio personal va a encontrar que no hay misericordia porque él no tuvo misericordia. O sea, no va a recibir lo que él no dio. No va a poder captar que tuvo oportunidad y la dejó pasar por el egoísmo, en fin, todo lo que hemos hablado en tantos otros programas, ¿no? Así que más nos vale que seamos una gente misericordiosa. Y miren, les aviso, como cuando va a venir un huracán, les aviso a todos ustedes, mis queridos hermanos, les va a llegar la muerte. No, no, no estoy espantándonos como a niños, simplemente les estamos hablando de una realidad que todos vamos a enfrentar. Prepárense porque viene. Así que ya no digan que no fueron advertidos. A todos nos va a llegar ese momento en que tendremos que pasar al juicio personal. Mi querida Gisela, tenemos pendiente continuar con los novísimos, pero por ahora te quiero nuevamente dar muchísimas gracias por tenerte de nuevo aquí con nosotros, mi querida Gisela. Gracias a ustedes, Pepe, a la audiencia, a Katy, a vos, a todos los chicos. Y recuerden, como decía San Agustín, nos creaste, Señor, para ser tuyos y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así es. Bueno, mi querida familia, pues si Dios nos consigue una semana durada de vida, todavía estaremos en Pascua la próxima semana, ya casi llegando a Pentecostés, de lo cual hablaremos en otro momento. Mientras tanto, piensen muy bien, recuerden todo lo que hoy se les ha dicho, porque esta es una realidad que es ineludible. Todos vamos a llegar a ella. No solamente los buenos o los malos, todos. Así que prepárense, porque la Patria Celestial los está esperando. Hasta la próxima semana. Bendiciones.